Guarda sobre el pie su propio techo Todos los justificantes de los hechos Guarda una maleta por si hay que partir Suena en su cabeza un eco que aún arrastra Una misma historia siempre la desgasta Cansada de justificar cómo vivir Y se ha enterado después de mil batallas Que la vida pasa a un lado Y es el invierno el que después de noche Y noche la ha callado Grita viva voz que no hay para microfonía Canta de pulmón tu historia no se desafía Te haré sal y siente eres lo que le hace falta a la gente Ay guerrera yo te llevaré en el alma la vida entera Tira la ventana antes que rompan el cristal Es mejor arder en el alma la vida entera Es mejor arder en llamas antes que callar Porque vivir no es vivir Si hay que vivir o lleno de uno más Ya acabo entendiendo un mensaje sincero Cuídate cariño hazlo por ti primero Que a poquito que no hay para microfonía Que a poquito que empieces nadie te podrá apagar Y se ha enterado después de mil batallas Y se ha enterado después de mil batallas Canta de pulmón tu historia no se desafía Eres sal y siente eres lo que le hace falta a la gente Ay guerrera yo te llevaré en el alma la vida entera Ay guerrera yo te llevaré en el alma la vida entera